Vengo llegando del rancho en mi potro colorado Anadeando, apantallando, yo siempre así me he paseado Con los potrillos tocando y mi escuadra por un lado Me gusta darle a la raza, bebida de la más fina Esto dicen las chamacas y a saludarme se arriman Llegó el toro de las vacas, el gallo de las gallinas No lo hago de cuche macho, pero ya lo han comprobado Estoy curado de espanto, a nadie me le he rajado Cuando se ofrece me arranco, quien me busca me ha encontrado Mi orgullo es ser michoacano, criollo de tierra caliente Con hembras me ven paseando, soy gallo y no muy corriente Por defender a un paisano, se desafiará la muerte Nacido en una barranca de guarache y de sombrero Sé trabajar en el campo, de chico fui jornalero Las mujeres son mi encanto, las sigo porque las quiero No me gustan las jaladas, ni que se pasen de vivos Quien me las hace me la paga, y a donde vaya lo sigo Al que veo que anda de malas, yo siempre lo he protegido Con banda y con acordeones, sé disfrutar de la vida Conquistando corazones, tomo de varias bebidas Paseándome con los pobres, es mi amistad preferida Vengo al rancho, compa chino, quedo, continuamos